Las importantes caídas de este lunes en los títulos de Audacts en consonancia con la media del mercado, lo que han hecho ha sido volver a acercar al valor a niveles de soporte claves, la zona de los 1,20. Como ya sabemos, este nivel se corresponde con los niveles de octubre de 2018, se corresponde también con los niveles de marzo de 2020 y se corresponde con la última parte del año pasado de toda la zona de noviembre-diciembre de 2021, se corresponde con este nivel de soporte de los 1,20. Esto hace que la ecuación rentabilidad-arriesgo sea óptima otra vez por el lado largo en este título. Es decir, si hay que lanzarse a la piscina en el valor, tiene que ser ahora. Cuanto más cerca el soporte de los 1,20, mejor que mejor. Y la condición que le tenemos que poner es la de que bajo ningún concepto, este puede cerrar en velas semanales por debajo de los 1,20 euros. Si lo hiciera, es probable que existiéramos a una importante corrección en términos de medio y de largo plazo, y desde ese momento los 1,20 pasarían a funcionar como zona de resistencia. Pero ahora mismo, como no se ha perforado soporte alguno, la estrategia es la misma, abrir largos en los niveles más cercanos a los 1,20 y stop loss en precios de cierre semanal por debajo.